Es la maderera desde otro punto de vista. Toma antes güey, esta mano no la tiene nadie, solo tu en el Youtube. Youtube. Esta tristeza se refleja en la mirada de los afectados. ¿En aquella madre que güey? No güey güey, como la ñora. Pero señala güey tus vidrios. Se burlen de su dolor. ¿Dolor? Porra. A la verdad se ve bien culero güey. Dejo que es conviable. No curioso. La madre que ju. Siete. Imañora. Estaca andando mal. La madre que. Estaba ganando mal. Gracias.